Buenos días, me llamo Vera y yo soy docente del Departamento de Oceanografía de la UDEC y colaboro con el Magister. Mi herramienta principal de trabajo son los modelos, tanto del océano como de la atmósfera y hoy día vengo a proponer un tema en particular de tesis que viene con un contexto muy favorable porque justo nos acabamos de adjudicar un núcleo milenio junto con un grupo de investigadores de la UDEC, pero también de la Católica de Valparaíso, de Antofagasta y de Santiago. Y la meta de ese núcleo milenio es estudiar la desoxigenación del Pacífico sureste. Bueno, para el contexto, bueno, en el océano tenemos oxígeno disuelto y eso es importante para la vida submarina, tanto como lo es para la vida terrestre. Pero la concentración en el océano está disminuyendo, eso a nivel global, y se prevé que va a seguir disminuyendo con el cambio climático y claramente eso genera muchas preocupaciones y necesitamos estudiar ese fenómeno. Y bueno, lo que hay que saber es que en el océano de manera general, como digo, hay una desoxigenación, pero las cantidades de oxígeno de las cuales partimos varían porque la concentración en oxígeno no es homógena en todo el océano, sino que tenemos zonas con más oxígeno y zonas con menos oxígeno, es lo que vemos en esa figura. Y podemos ver esas zonas que se ven en Morrado, que son zonas donde desde ya hay muy poco oxígeno. Y en particular la zona del Pacífico sureste, de las costas de Perú y de Chile, son una de las zonas donde tenemos las menores concentraciones en oxígeno en todo el mundo. Entonces, queda en concentración en oxígeno de lo que podría ser en otras zonas en el futuro. Como que ya estamos aquí en Perú y Chile en el futuro de otras zonas. Entonces, podemos ver la región un poco como un laboratorio natural de lo que va a pasar en el futuro. Y por eso es muy interesante estudiar la desoxigenación en nuestra zona. Y bueno, en ese núcleo de ox, que se llama, tenemos varias estrategias de investigación. Hay una parte experimental, una parte observacional y hay una parte de moderación, en la cual yo me sitúo. Que se trata de estar estudiando las variaciones espaciotemporales que pueda tener las concentraciones en oxígeno en el Pacífico sureste y tratar de explicarlas. Y bueno, para eso no estoy sola, sino que voy a trabajar con Odette Bergara, de la UDEC, que es investigadora adjunta al proyecto. Y también con un colaborador en Francia, que es Vincent Egevin, que es investigador señor del proyecto. Y tenemos colaboraciones también internacionales, bueno, con el IRD, que es el instituto al cual pertenece el investigador señor, pero también con el IMARPE, que es el Instituto del Mar del Perú, porque ahí tienen modeladores también. Y ellos tienen como un proyecto que se han adjudicado sobre el oxígeno en la zona. Entonces puede ser como un proyecto hermano del nuestro. Así que siempre colaboraciones con ellos. Bueno, lo que nos interesa es cuantificar las tendencias que ya han habido en las últimas décadas para poder identificar los forzantes dominantes y también poder proyectar las concentraciones futuras, cómo va a estar evolucionando las concentraciones de oxígeno en nuestra región. Y lo que nos interesa es poder también comparar varias zonas del Pacífico sureste, que al final es una región grande, y que pueden haber diferencias latitudinales, por ejemplo. Así que, bueno, si se interesan en la modelación oceánica y en la biogeoquímica del océano, entonces, bueno, les invito a trabajar con nosotros en ese nuevo proyecto. Muchas gracias.